Pero no hay sabrososoru Con tracca, tra 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 Ah, lo peor es que me esta quemando Dejame darte con una flecha en el culo Tra Me comes los huevos 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 Esto no es una cheta, aato es un champiñón Ahora ya, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño crees? ¿Y siempre me cortas? Venga, empieza desde el principio otra vez, venga va ¿Qué pasa? ¿Te has invertido ya los micros y bienvenidos a...? No, no me mates Que no me pegue Todas, 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 todas las putas Todos los putos saludos, todos Que no me pegue tú, coño ya Ven aquí La madre que me parió Tito yo los micros y bienvenidos a Minecraft De minutos 4 Bueno, yo estoy a cuatro corazones, ¿eh? Lo dejamos por aquí Nos queda un repetidor de redstone Para completar el puzzle Bloque Y... ¿Qué hacemos? Hay que ir a donde nos lleve el corazón A tu culo Ahora de repente me tiro y me suicido Mira un Shaiton Carajo, Shaiton ¿Qué? Me carga un pollo Ah, gallina Eh... Ahí hay bloques de oro Que deberíamos coger Porque uno de los... Una de las mierdas estas Es construir bloques de oro ¿Oros de bloque? Sí ¿Dónde hay bloques de oro? Son menas, no bloque Un cofre vacío Me encanta Porque ya lo habremos gitaneado ¿Te has llegado aquí? Pues no Porque no he cogido el hierro Espérate que... Ahí hay una... Una... Un pastelito Un pastelito Un pastelito El pastel no va a ver una mierda Pero bueno Pero siempre es mejor acercarse Siempre suele haber comida Arañas Según lo estoy escuchando Esqueletos ¡Un niño muerto! También Además hacemos así ¡Hombrecito! 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 Me he salvado por el bloque de slash Bijaya Cuidado con que hay aqueletos ¡Ya me llamo! ¡Ya me llamo! måste P.. ¡Ya me llamo! Me llamo… ¡Ay! ¡qu pucco te lo voy a pasar! ¡Moder mía la que se esta liando hoy! Madre mía, compañero Toma, me has matado, que lo sepas ¿Yo cómo te voy a matar? ¿Qué hace? ¡Quita! ¡Ah! ¡Hala! Ahora te cae hasta abajo, eh Bueno Es hora de jugar Yo ya me sacrificaba por el equipo A ver, creeper culo Ya, pero ¿cuántas flechas hay que meterle a un creeper para matarlo? Solo puedes dormir por la noche, no quería dormir, gilipollas Me molan porque se cabrean y se matan entre ellos Me voy a quedar Lo que vienes viendo Sin vida ¡Uy, patatos! Envenenados ¡Viene una araña! ¡Una tarta! Chuleta A ver, vamos a dejar esto Voy a coger flechas, que yo no tengo flechas Estructuración instantánea Y cuero No hay nada aquí Bueno, a ver, hay tartas de las cuales puedo comer Pero porque se ha roto ¡Una tarta! ¿Por qué te lo he quitado yo? ¡Jaja! 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 ¿Pero por qué se ha roto? ¿Qué ha pasado? ¡Jaja! Soy el tonto del culo Mira, me llegas a quitar un bloque ahora Te juro que te hago TP hacia mi, eh Vamos, pero es que ni me lo pienso Bueno Hay que ir Muñeco de nieve Y juntos lo vamos a follar Me pica un brazo En el culo Pues métete la lengua, yo que sé Le digo métete la lengua y dice Minecraft Hola señores, que tal estáis Todo bien, todo correcto Pues que os den por culo Esto es peligroso Se me ha metido el lío de puta Un, dos, tres Ahora cáete y muérete Yo manejo Un, dos, tres Son mis amantes Y los esqueletos se han rayado Y yo me los voy a cargar Porque es el puto amo de este juego Y no va más Y un espadazo en toda la garganta Sentirás Au Pues me ha quedado bien la canción, eh Sí, te ha quedado preciosa Ese pum sí que es precioso Rompete Espera, no me des ahora Espera, que estoy cogiendo un bloque No me toques No, tú te quedas abajo mientras yo sigo subiendo, ¿vale? Caraculo ¿Qué va a hacer, pomba? Me alegro Ojalá en tu face Qué asco das Asco das He dicho das Chaval, pero que yo si él no va más en este juego Madre Uh, un hacha de oro ¿Qué me ha dado? Tío de puta Más paíos Aquí hay muchos raíles y muchos No Raíles Mierda Hablando de creepers que explotan Ha hecho pum en un cofre Hablando de creepers que explotan Galletitas Name tag ¿Pokeball? ¿Qué? Es broma Boom Me ha dado cuerda Ay Pero No, puta Me ha caído Muerte ya Hola creeper Con el hijo puta Mal parío, eh Hola creeper Hola creeper ¿Qué haces, tonto? Va a explotar Ay Te veo un esqueleto va Hijo de puta Ha dado, eh Hostia, que si me ha dado Pero si me ha tirado toma por culo Que no me pegues No hay pollas Soy el esqueleto Soy el esqueleto Ah Que estornudas mucho Me cago en tu puto nombre Que no funciona en el tabulador Enderpearl Venga ya Creepy ¿Qué pasa conmigo? No tienes permiso para ejecutar este comando Has cambiado Es verdad que no tienes Que claro que a ver Que como el server es nuevo Whitelist Porque hay una araña en casa Ya eres OP Coño Galletitas Creepy tengo que bajar O baja No me piensas ayudar No Yo te voy mandando cosas para abajo ¿Vale? Bichos Aro Aro y abajo es donde tengo todas mis cosas Que malísima persona eres Que no Si vienes la fiesta que hay aquí montada No pensarías eso Si vieses la que hay aquí ¿Y ahora qué hago? ¡Bum! Me lo he cargado con un filete ¿Has visto? Ese esqueleto tenía muy pocas luces A ver Ha ido solo hacia un agujero Y ha caído solo Bien Esto es lo primero Esto es lo segundo Mi espada es lo tercero A ver Casco solitario Cago en dios ¿Quién me ha disparado? Esto es importante Lo someto ante mi poder Destructivo anal Poción de fuerza arrojadiza Oh Fancy A ver Casco solitario Vale Hay solo un ítem Y echo de menos mi familia Hay solo un ítem Y echo de menos mi familia Protección 8 Por el culo te lo embrocho A mí tú por el culo No me embrochas nada Cerdo Que no No No, espérate Adentro Que no Pinta fuera Puño fuera Que le pasa en Gerceta Puño fuera no, capullo Me ha salido un moco y todo Que acco Que me lo magico Era como subo Como subí la última vez Despacito No, despacito no subí Subido muy despacito Muy posito a posito Estoy un poquito perdidito Me cago en todos tus caprichos Vale, aquí en la cima hay obsidiana Me cago en toda tu puta madre Que le tu cabrón Muere Hombre ¿Y esto de aquí? ¿Me puedo TP'ar a ti? No, TP ¡Una oveja! Oh Quiero verla Porque hay un cofre Con carbón Tengo mucha mierda encima Crepín 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 Que ya estoy aquí Crepín Que no Ah, vale Era chus Pero esta vez Libérate Willy Libérate Willy Eres usted A la oveja De la muerte Cómele To el chocho Ya verás que fuerte En fin Mira hay gente quemándose ¿Cómo quitaba las nubes? En espacio Gráficos Nubes Oveja ¿Yoman? ¿Qué? ¡Wiii! ¡Wiii! Aquí hay un cofre Y me huele A que hay secreto ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Uh! ¡Me as! ¡Astas! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, Willy! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Eeeeh, ja, ja, ja! ¡Eeeeh, ja, 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 ja! ¡Eeeeh, ja, 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 ja! ¡Estate quieta! Marcador de enemigos Me vale Vale, tengo la mayoría de mis cosas Esto es importante ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora por aquí ¿Cómo bajamos? Yo, mano, estoy en un grave peligro Me alegro ¿Cómo puede dar tanto asco este ser humano? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Eres gilipollas! ¿Pero cómo me atacáis desde ahí, hijos de puta? ¡Aaah! ¡Ay, mon! ¡Puma! ¡Puma! ¡Y polla, y polla! ¿Qué te meto? ¿Qué pedís, salimos? ¡Espera! ¿Dónde estás? Si estoy a tu lado Ah, hola Bueno, salimos, ¿no? ¡Espera! Faltan por coger cosas que me han matado Aquí hay menas Aquí dentro Hay cosas fancies Como un pedazo de zombie con hachas de diamante ¡Bumba! ¡Bumba! Mickey me ha alejado para que no explote Pero no me ha hecho caso Adiós Adiós Bueno, ya me he piro de aquí, ¿vale? Crepí que ahí hay cosas ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Pero no me ve No ¿Dónde hay cosas? Ahí hay mena de oro, ¿no lo ve? ¡Aaah! Mena de oro En verdad la cojo por aquí Es que hace falta crear no sé cuántos bloques de oro ¿Pero por qué no cojo dos bloques de oro? ¿Qué pasa? ¡Uy! Al carajo la mena de oro ¡Madre mía! ¡Ponadámonos! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! Oye, tú cogiste comida Porque yo la que tenía la he perdido Tengo 11 monedas De estragaperras 11 Yo te he preguntado por comida, no... Esta que me estoy enseñando ahora mismo Y que no te voy a dar Mira que ha... Espera, que te tiro para abajo Espérate que hay... ¡Uah! He cagado un lomito En el Batman tiene que haber algo, tío Bueno, no sé Hostia, pero qué pereza ir ahora al Batman, tú Sí, sí, volvemos a casa ya Volvemos a casa ¿Por dónde volvemos? Ah, podemos ir de aquí del tirón a la estragaperra Ya que tenemos 11 monedas Y acabamos el episodio Siendo unos ludópatas asquerosos Venga Yo, man, que no me empujes Pero si estamos quietos, gilipollas Pero te has puesto en medio para empujarme Uh, sí Uh, ahora con el doble salto este raro Kirby, no subas No subas Te pongo nervioso Porque tengo 11 putas monedas Hijo de puta, no está lejos Se pone nerviosa con mi presencia, eh Nerviosa con tu presencia No sabes ni lo que dices O sea... O sea, hello ¿Qué pasa si se me escapa una flecha hacia ti? Pues que probablemente mueras No, mono, morirías tú No, morirías tú Hola Ludopatía Ludopatía Que me gusta jugar a la estragaperra Soy ludopata de mierda No funciona ¿Cómo? El sonidito suena Sí, el sonidito ¿Cómo que si no nos...? ¿Cómo si no pillara las monedas? No funciona, no funciona Por tu culpa Hay que al cambiar de... ¿Qué? Déjame las monedas a mí No Me la has chupado, eh Sí, sí, a mí La moneda ¿Y cómo has sentido? Que te la has chupado una traga perra Está bugueado ¿No será por haber puesto los bloques aquí detrás? No creo Vamos a que se arregla, loquito Ya está, pero Yo creo que es por el cambio de servidor Que se ha jodido el mapa Pues como haya pasado esto con las... No, porque si los... No, porque si los comandos estuvieran jodidos No se hubiera activado lo de la oveja Verdad Pues se ha jodido la traga perra, entonces Ya la ha jodido el guión, man Dejo monedas aquí y ya está Si funciona en otro capítulo, pues funciona Joder, qué mal, tío ¿Quién te dice que voy a pasar por ahí? ¡Gilipollas! ¡Oh, que tenemos tres Poké Ball! Las conseguí las tres yo Sí, hombre Sí Sí, hombre Sí, hombre Vamos a esperar a que esto cargue Y vemos que nos hace falta Porque si eso podemos... Tu droga es mi seta, tu droga es mi seta Tu droga es mi seta, tu droga es mi seta Tu seta es mi droga Hay un cuadro volando aquí Tres de seis vacas Tres de seis cerdos Curar cero de cinco caballos Las pociones de caballo ¿Que te metes caballo? Sí Liberar ovejas No pone nada de cinco Seis de doce discos Pues sabes que te digo ¿Eh? ¿Sabes que te digo? Que me voy a hacer vaquitas Pues yo hago patatitas ¿Dónde coño están las vaquitas? Vale, esto funciona todavía Vaquitas ¡Uy! ¡Uy coño con el doble santo! Mira, me ha salido una patata pocha Fijo que es prima tuya ¿Y hermana tuya? ¡No! El esqueleto este no hemos ido Y está muy cerca Y ahí hay otra vaca Súper rechulona Con gafas de sol Follatela Vale Y ahora voy Que termino de replantar esto ¡Qué pereza! Tener que subir todo esto Para darle de comer a la vaca Nos queda ya poco ¿Eh? De este sitio O sea, nos quedan pocos ¡Ah! Nos quedan pocos ¡Ah! Habíamos llegado al sitio Donde salía el portal al nether El bueno No el que andaba Y se movía solo No Pues mira, la consegu... ¡Bien! Vale Tengo 54 patatas Para cocinarlas Uy que casi me la pego La pego Con el puto doble salto Hijo de puta Puta cabeza de Enderman Ole Que casi me mata la hija puta Todo por saltar ¿Quéö? De dos herida pec apareívea a la diederman Qué. Qué. Sí. Así no hay quién Coja trigo Punt2 No hay quien coja trigo Una vaquita Tenemos caquita Una vaca Una vaca Lechera Una vaca lechera Me comió todo lo de fuera ¿Qué hice este de polla? ¿Estás bien? He dicho follad Te alteras, chico ¿A qué obsidiana todo esto? A lo mejor tenemos que recopilar la vaca Para hacerlo del Ender El portal del Ender Mira, vamos a usar los diamantes para algo Bueno, follad, ¿no? Y soltarme la última vaca ¿Qué quieres tú? Te meto Tengo pico de diamante, solo te digo eso A ver, ¿dónde estás? Que voy para ti En el golem Esto está aquí buqueado Esto no sirve No, no, dentro de las vacas Ahí... Aquí Ya las podemos matar todas Podríamos seguir criándolas para conseguir comida, pero... Pues sí, ya tenemos patatas y mierda ¿Para qué queremos nada? Chicos, deja de empujármelas Que no puedo picar la obsidiana ¿Te pongo música de violín de fondo? No, ¿pa' qué? Hombre, picar obsidiana es lo más entretenido del mundo Con música de fondo Y sí Con dubstep sin copyright Ahora nos encontramos un portal de verdad, ¿sabes? Y es en plan... Estamos aquí... Es que en diminutos... En diminutos 2 estaba el portal por ahí ya hecho En diminutos 2 había un portal hecho Que te llevaba a un sitio concreto Es que ahí arriba hay otro Y más arriba hay otro Y por este lado... Bueno, algún día... No sé si hay Lo estoy pasando teta, tío ¿Has visto? Pues desde aquí podríamos ir En la próxima vez Al caballo pocho aquel Pues al caballo pocho Pues lo vamos dejando por aquí, ¿no? ¿No? Sí Vente para acá Despídete con My Life Pero sin pegarme Con... Con estos ojitos que te miro Toma filetazo, hombre ¿Nunca te han dicho que soy de restregar filete? Toma, con el trigo Para que te lave, cabrón Cabestas No te vuelvas tan loco, tío Ya ves, tío Estoy cansado en verdad Voy a dormir Bueno, gente Lo vamos dejando por aquí Así que nada Like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis En el camino de lo siguiente Continuamos con más En el canal de El psicopata asesino de vacas ¿Por qué no me gustan los Pokémon? ¿Me he venido al centro Pokémon? ¿Qué hay que curar tus Pokémon? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Te quiero seguir